¿Qué tal amigos? Esto es estoycorrendo.com, un programa en donde solo hablamos de carreras y hoy vamos a hablar de carreras, ¿sí? ¿Ya vieron con quién? Va a estar aquí con nosotros. No se lo pierdan, próximamente El Halcón, hablando de carreras y cosas peores. Hasta pronto. Gracias, Salvador. Gracias.